Vuelve a las pantallas de Weaver Televisión El programa más divertido de la televisión peruana El amor de mi vida, Teens Uy, ¿y si concursamos? Mientras ellos quieren probar suerte Ella lo quiere todo ¿Cuánto quieres por irte de mi casa? Hoy, después de E.E.G. ¿De vuelta al barrio? E.E.G.